El gobierno mexicano pretende obsequiar generosamente al capital privado nacional y transnacional lo que por derecho, por historia y por justicia pertenece a la nación y al pueblo. En el marco del 75 aniversario de la expropiación petrolera, integrantes de organizaciones sindicales encabezadas por el Sindicato Mexicano de Electricistas marcharon del ángel de la independencia al Zócalo de la Ciudad de México para conmemorar dicha fecha y mostrar su rechazo a la reforma energética que en breve propondrá el Ejecutivo Federal. Al llegar al Zócalo capitalino, los sindicalistas organizaron un mitin en donde aseguraron que ante la privatización de petróleos mexicanos, la patria está en peligro. Peña Nieto sostiene que Pemex no se va a privatizar, que solo va a transformar y modernizar a la industria, demagogia y simulación pretenden ocultar la entrega de la renta petrolera a través de la incorporación del capital privado y transnacional en áreas que deben ser exclusivas de explotación y producción del Estado mexicano. Los manifestantes mostraron su rechazo al Pacto por México, ya que lo consideraron un pacto que no cuenta con opinión y aval de la población y la sociedad civil. El Pacto por México, firmado inicialmente por el nuevo ocupante del Poder Ejecutivo, los dirigentes de los tres grandes partidos, es en los hechos un pacto sin los mexicanos. No cuenta con la opinión y ni el aval de la sociedad civil. Es un pacto entre la clase política vendepatria para profundizar las políticas neoliberales. El despojo y afianzar el autoritarismo, a pesar de los discursos de sus protagonistas, no es ni será un acuerdo para mejorar las condiciones de vida y de trabajo de los ciudadanos y pueblos de México.